La mujer se me apodera 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 Y a mirar las alcahuelas que son los dos borrachos Aún lo dirían mejor si de ellas fueran los cuartos ¡Si de ellas fueran los cuartos! Con la moja por las telas me voy a acerrar el huerto Con el culo pa' afuera pa' que no se caa en dentro Pa' que no se caguen del rojo Dejo de un limón, iba un pobre y una pobra Cuando se cansaba el pobre, contaba encima la pobra Contaba encima la pobra El médico de mi pueblo es hombre de gran talento Cuando un hombre no respira, certifica que se ha muerto Y un zapatero muy viejo remendando unos tacones Se le escapó la cuchara y se vuelven los carantes Y suelto el cuerpo a los carantes Y haga las nubias por agua pa' que le vean el pelo Deja la que vaya y venga, que ya caiga en el anzuelo ¡Que ya caiga en el anzuelo! ¡Ah! Ya no le hagan que trabamos en un hueco Que no hayan acabado la vida De la barca dos de liares Sin saber dónde salían Sin saber dónde salían Sin saber dónde salían Sin saber dónde salían pero en la altura se cavan en los calcones, se cavan en los calcones. El camino con un carro y el agua con una burrita, el carro que vaya y venga, la burra que se dedica. Maldito sea el gusano que trajo la filocera, el de que lo devolvino, la mujer se me acodera. La mujer se me apodera. Y aquel que tenga tres niñas, el tiempo le quite dos, que se conforme con una y le dé gracias a Dios. Y le dé gracias a Dios. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!